Muchas bendiciones, amigas, amigos. Hoy con el horóscopo del aplauso, el horóscopo de la celebración. Estamos haciendo, compartiendo con todas y todos ustedes, horóscopo de diciembre 2016, amor, doce signos. Y un mensaje que les traigo que he denominado aviso importante, el cual ya les voy a comentar, porque tiene que ver con la espiritualidad. ¿Qué les traigo hoy? Muchos dirán que esto es como una guía enciclopédica astrológica del amor. Si quieres saber sobre otras cosas que no es amor, no es con este video, porque este video es solo amor. Les traigo sol en casa once, sol trinurano, luna oposición mercurio, luna cuadratura júpiter para diciembre, el amor doce signos. Para Aries, ¿qué les traigo? Les traigo para los signos astrológicos, especialmente les traigo un regalo a cáncer, luna en cáncer. Ajá. Para Libra, le traigo Júpiter en Libra, a Sagitario, Sol en Sagitario, y Saturno en Sagitario, a Capricornio, Mercurio en Capricornio, Acuario, Venus en Acuario, y a Pisces, Neptuno en Pisces. ¿Ok? Neptuno en Pisces. Fíjense lo siguiente. De alguna manera, antes de comenzar este horóscopo, quiero dar un mensaje que he denominado aviso importante. Muchas personas me han comentado, antes de continuar con el mensaje de aviso importante, van a expresar aplausos porque yo aplaudo por la vida de cada única uno de nosotros, aplaudo por la luz que se manifiesta cada día en nuestras vidas, por eso tengo mucho por lo cual aplaudir. Aplaudo también por el amor, por la energía del amor, por estas cartas, miren que de ellas, hoy cuando les hablé de Aries, miren, vienen dos damas a hablarles de Aries, miren qué bella viene ella, miren, ¿quién es ella? Dijou, la esperanza, miren, papisa. ¿Qué pasa? Este, me van a escuchar que aplaudo porque hay que celebrar mucho por la vida, sobre todo por cada palabra que nos otorga la luz, por eso merece un aplauso, porque inventar todo esto no tiene sentido, es la luz la que nos sostiene, por ello aplaudo, porque hay que celebrar en la tierra esta manifestación de la luz. El mensaje aviso importante que les quiero contar, en esta época de la transmodernidad, donde, bueno, para abordar la seguridad se tienen, se están incorporando cámaras de seguridad, equipos de servidores, ¿ok? Los cuales interconectados en redes pueden, de alguna manera, generar esa protección que tanto aspiramos, generar esa protección que tanto anhelamos para nuestros hogares. Ahora bien, quiero decirles que en muchas comunidades, en muchas organizaciones que he podido observar, me he dado cuenta, me he percatado, que de alguna manera no tienen integrado todavía esos sistemas de seguridad. Han llegado simplemente al punto de colocar unas, digamos, unos hilos de acero, ¿no?, de protección, cercos eléctricos, se denominan también sus puertas eléctricas, cercos eléctricos, y en medio de esas situaciones pueden ocurrir ataques a muchos que han sido, que los han intentado robar a sus casas, todo aquello, con el uso de la violencia. Entonces, ¿qué sucede? Con respecto a esto, el aviso, el mensaje que he denominado aviso importante, significa que, de alguna manera, tenemos que tomar en consideración ciertos elementos de seguridad, aparte de lo de incorporar las cámaras. Por ejemplo, he visto en comunidades que salen a autodefenderse, ¿no?, pero he visto ciertas conductas, como por ejemplo, estar pendiente, la hora que se sale, la hora que se entra, ver hacia los lados, ¿ok?, esa conducta la he observado, en muchas personas, muchas personas están tratando de realizar conductas mucho más preventivas para tratar de defenderse y realizar actos más seguros en su comunidad, y protegerse un poco de la inseguridad. ¿Qué les quiero decir con esto? El día de ayer me comentaba una amiga que ella tenía el hábito de salir fuera de su casa con su mascota, con su mascota, pasear, sacarla a pasear hasta la esquina, y en eso, nada más y nada menos, se les metió un perro, y el perro se le metió por el garaje porque lo dejó abierto, y se metió debajo del carro. Entonces, ¿qué hizo ella? Ella procedió a tratar de sacar al perro de la casa y el perro tardaba en salir. ¿Qué les quiero decir con esto? Logró sacarlo, moviendo el carro, pero, más allá de que el perro haya entrado en el justo momentico que ella dejó la puerta abierta para sacar a pasear su mascota, más allá de eso, la invitación estaba presente a que ella, digamos, pudiera reconducir su conducta habitual de salir y dejar la puerta abierta a una conducta donde pudiera tener una conducta más segura, cerrar la puerta, no dejarla abierta, porque hoy, ayer entró un perro, pero el día de mañana no se sabe qué cosa o quién puede entrar, sobre todo al verla ella sola, que está simplemente con su mascota prácticamente de forma indefensa. Ese era el mensaje, aviso importante que quería dar para todas y todos ustedes en el marco de la transmodernidad. Quiero recordarles que ya, seguramente para el año, a partir del año 2042, estaremos hablando más que de transmodernidad, estaremos hablando de biomodernidad, donde veremos a los robots integrarse con los sistemas biológicos y seguramente emergerá una espiritualidad bastante intensa. Sol en Casa 11, para todos los signos, mi guía enciclopédica astrológica, por si deseas reflexionar sobre el amor en diciembre con estos aspectos astrológicos, o simplemente amiga, amigo, si tú deseas meditar en ellos, podrás hacerlo. Sol en Casa 11, festejos con la familia, mientras los fuegos artificiales brillan en los cielos. Sol Trinurano, así que tomarse las manos será algo brillante, mientras un latido o impulso especial los conlleva a la unión de los labios. Luna Oposición Mercurio, recuerda que si encuentras que ella es muy apasionada, debes, como hombre, descarar a la altura y no dar la espalda. Luna Cuadratura Júpiter, es benéfico en el sentido de que podrán juntos en familia comenzar a realizar la transformación de la casa hacia la Navidad. Así que las luces resaltarán y tendrán opiniones diferentes, pero el brillo de la Navidad los unirá. Aries ¿Qué vengo a traerte, Aries? Te vengo a traer la papisa y la, en este caso, Esperanza. ¿Ok? La Esperanza. Vamos, Aries. Gran felicidad les traerá la unión en pareja, así que compartir juntos en actividades recreativas les permitirá abrazarse y así todas las estrellas brillarán de día para ustedes. ¡Qué bonito! Mira, la esperanza te lo certifica, Aries, estrellas brillando. Así que, cada momento de victoria que han tenido en la relación, juntos, lo podrán celebrar con un abrazo. Así también, celebren con una sonrisa el mejor porvenir, porque así también sus ojos brillarán juntos. Un mejor porvenir, que es la protección que les otorgará y se los certifica la carta de la papisa, la papisa Aries, porque como ustedes saben, amigas, amigos, yo les entrego con muchísimo respeto porque ustedes se merecen lo mejor. Les entrego un horóscopo a la altura, certificado gráficamente para todas y todos ustedes. ¿Qué les parece, amigas, amigos de Aries? Excelente, ¿verdad? Un aplauso, que sean tres para los amigos y las amigas de Aries. Vamos con Tauro. Tauro, infidelidad y tres de espadas. Sí, señor. Infidelidad y tres de espadas. ¿Qué tal? Tauro, vamos a escuchar oído el tambor. Un aplauso, que sean tres para Tauro. dan muchos aplausos para los amigos y las amigas de Tauro. Me siento muy feliz. Estamos celebrando ya próximamente, que estamos transmitiendo por Instagram, Hi-Fi, Twitter, LinkedIn, y nuestra querida y apreciada red social YouTube, en la cual próximamente estamos ya cercanos a los dos mil suscriptores. También quiero celebrar y un aplauso a los robots y motores de búsqueda de Yahoo, de Bing y por supuesto de Google. Tauro, así que juntos en la cocina aprenderán juntos novedades que les serán de relevancia personal. Así que juntos tendrán la oportunidad para aprender esas recetas de cocina que los conlleven a mejorar la integración familiar. Recuerden que será importante celebrar juntos esos nuevos platos culinarios que logren desarrollar de tal forma que el abrazo será una vía que los conlleve a sentir juntos el latido de sus corazones. Tauro, fíjate lo siguiente, Tauro, infidelidad, Tauro, en el sentido más benéfico de los cambios que tienen que realizar para vencer esta energía a través de la unión, esa unión, la cocina, esa unión donde ustedes puedan ser infieles. ¿En qué sentido? Infieles en un sentido positivo. La infidelidad en un sentido positivo sería ser infiel a todo lo rutinario, todo lo que, esa rutina que va matando lentamente. ¿Ok? ¿A través de qué? De la unión. La cocina es un paso importante. ¿Ok? Para dar paso a el resurgimiento juntos y superar cualquier desgracia que les haya ocurrido juntos. ¿Ok? Seguimos. Seguimos. Géminis. Géminis, tengo aquí imprevisto y sota de copas. Imprevisto y sota de copas. Vamos con Géminis. Géminis, realizar viajes juntos en pareja les permitirá conocer lugares distantes. Esta cartita que está aquí. ¿Sabes? Que puedan ser de gran interés para ambos. La clave radicará en esos momentos tan especiales que juntos en pareja puedan disfrutar. Recuerda, recuerda que pueden asistir juntos a la playa y compartir en medio de muchas personas la belleza de ella. Esta damita que hoy viene engalanada, tan bella ella, la sota de copas. La belleza ella resplandecerá así como en el día también en la noche. Así que bueno, a disfrutar de ella, Géminis, de la belleza de tu pareja. ¿Qué te parece, Géminis? Excelente, ¿verdad? A mí también me parece excelente. Muy bien. Tenemos tenemos a cáncer, cáncer, tenemos el ermitaño y la rueda, ermitaño y rueda de la fortuna. Vamos con cáncer, luna en cáncer, limitaciones y restricciones a nivel de la pareja, producto de los compromisos personales. Recuerda que tú eres el hombre de la casa, de eso te habla el ermitaño, cáncer. y si está muy bien que asuma sus compromisos profesionales y laborales a la altura y que logres traspasar tus límites personales a niveles increíbles, de eso te habla cáncer, la rueda de la fortuna. Qué bonito. Pero recuerda que ella también merece toda su atención en esta época tan especial que es diciembre y ya cáncer. ¿Ok? Hay que prestarle atención a tu pareja. Vamos a ver quién viene aquí. Renacimiento y la fuerza. Imagínense ustedes. Renacimiento y la fuerza. Leo. Vamos con Leo. Aunque el tren del amor se detenga y te haga sentir sentir de una mal manera o de una manera pudiéramos decir una manera inadecuada inadecuada un aplauso para los amigos y amigas de Leo. Escúchame bien, Leo. Aunque el tren del amor se detenga y te haga sentir de una manera inadecuada la soledad personal, podrá perturbarte a nivel personal. Por lo cual llegará el momento para reflexionar que es ese renacimiento que está marcado en esta carta, Leo. ¿Qué? Reflexionar qué camino has venido transitando. Si recientemente has atravesado por una ruptura de pareja, recuerda que son tiempos que puedes aprovechar para la reflexión personal, para el transitar, para al transitar el sendero tomar nuevamente la ruta del amor con esa fuerza que tienes marcada bajo esta carta, Leo. Seguimos, seguimos, amigas, amigos, seguimos con Virgo. Tienes el logro y el tres de copa, Virgo. El logro y tres de copa, Virgo. Asistir a reuniones y fiestas de cumpleaños en pareja. les permitirá socializar a ambos y pasar momentos verdaderamente especiales, ver el brillo de otras personas, pero también mostrar toda la buena presencia a otros. Será un proceso de compartir verdaderamente importante para reafirmarlos como pareja. De eso que habla Virgo, nos habla Virgo tres de copa. Un aplauso para todos los amigos y las amigas de Virgo. Recuerda que toda esa intensidad compartida posteriormente podrán trasladarla a la relación de pareja de una forma muy positiva. Una vez que se han acumulado todos esos aspectos de socialización tan positivos, podrán trasladarlo muy positivamente amigo, amiga de Virgo a su relación de pareja. Seguimos con Libra. Libra, wow, viene un 8 de bastos, casi nada hablar, y viene la inversión, la inversión, la inversión, y el 8 de bastos. Libra, Júpiter en Libra, qué bonito, así, un aplauso para los amigos y las amigas de Libra. Júpiter en Libra, asistir juntos en pareja, actividades culturales, así como centros antropológicos, les permitirá conocer nuevas culturas, lo cual se verá, lo cual será verdaderamente importante en esta etapa de la relación de pareja. De eso te habla Libra el 8 de bastos. Para así lograr comprender la diversidad cultural existente, y eso les permitirá introducir nuevos temas de conversación, así como también les hará brillar su mente en cuanto a la posibilidad de realizar viajes para conocer en vivo y directo dichas culturas. Este equilibrio te lo otorga la carta de la inversión, Libra. Continuamos, continuamos con Scorpio, vamos a ver qué cartas tiene marcada Scorpio, tres de bastos, en el amor tres de bastos, ya vamos a ver qué significa, mira qué bonito, y viene, qué bonito, qué bonito, qué bonito, viene la carta de la fortuna, Scorpio, un aplauso para Scorpio, nos sentimos todos muy felices en esta, en este taró, horoscopo, terapia, donde levantamos las manos y le damos gracias a Dios por estar vivo, pero también aplaudimos incesantemente para liberar las cargas, las tensiones, las desgracias que nos hayan ocurrido, quedan atrás porque estamos en esta terapia hoy también de horoscopo, muy felices, gran alegría y fuerza y fortaleza y en nuestras vidas y en nuestros corazones, seguimos el horoscopo, amor, diciembre, 12 signos, para Scorpio, los torbellinos y discusiones de pareja pueden generar distanciamiento en esta época tan especial, dicha energía negativa puede traer consigo aquellos aspectos que están pendientes de tu pareja, aquellos que están pendientes de tu pareja intenten obtener su oportunidad anhelada de su palabra Scorpio el 3 de bastón, por ello será necesario comprender que las discusiones no conllevan a nada positivo sino todo lo contrario sobre todo en esta época que es precisa para la relajación y el esparcimiento y de eso te habla amigo, amiga de Scorpio la carta de la fortuna, sí señor, amiga de Scorpio te habla la carta de la fortuna, vamos ahora con Sagitario la laboriosidad y el 3 de oro laboriosidad un aplauso para los amigos y las amigas de Sagitario Sol en Sagitario etapa especial para el estudio eso te lo habla Sagitario el 3 de oro te lo certifica debido a que todo tu potencial creativo se activará al máximo dicha energía creativa podrás trasladarla al amor simplemente a través de cartas escritas en las cuales logres expresar todo tu brillo a tu pareja lo que te decía Sagitario el 3 de oro Saturno en Sagitario las limitaciones en los ingresos económicos esperados pueden ser un factor que cause malestar en ti pero recuerda que en medio de la dificultad económica es importante resaltar otros elementos de vital importancia como los hijos y los esfuerzos realizados al respecto te habla amigo amiga de Sagitario la carta de la laboriosidad si señor vamos con vamos con los amigos y las amigas de Capricornio si señor viene a hablar el juicio final juicio final y reina de copas Capricornio veamos que hay para ti Capricornio Mercurio en Capricornio así que salir juntos en pareja a disfrutar juegos de bailes este tipo de juegos en donde aparece una pantalla que indica seguir una serie de pasos son muy divertidos serán bien divertidos para ustedes o porque no una bailoterapia de eso que habla Capricornio y que lo certifica la reina de copas Plutón en Capricornio valorar el compromiso que los unió valorar el anillo que los une será de vital importancia para que tú Capricornio tú como hombre no te dejes llevar por la atracción de la infidelidad y de eso Capricornio se viene a hablar el juicio final esta carta tan importante el tarot continuamos con Acuario siete de basto siete de basto sí señor siete de bastos y por supuesto la fragilidad fragilidad sí señor Acuario Venus en Acuario la semilla la semilla del amor florece escúchame bien Acuario lo que te voy a decir la semilla del amor florece lo cual implica más allá de la metáfora un aplauso para los amigos y las amigas de Acuario lo que hoy estamos con mucha fuerza investidos de mucha fortaleza en este tarot del amor lo cual implica más allá de la metáfora que toda esta unión comenzará a resplandecer para dar sus frutos así que la pareja tiene buen augurio en todo lo vinculado a tener hijo y darle continuidad a la familia y de eso te habla Acuario el siete de bastos luna en Acuario la relación de tres puede ser bastante perjudicial desde el punto de vista energético así que recuerda mantener siempre la luz entre dos eso te habla la carta de la fragilidad Acuario información certificada para ti pero mantener viva esa llama no significa incorporar un tercero a la relación sino más bien fortalecerlo ya existente recuerda que ver emerger la sonrisa de ella puede ser tu mejor inversión Acuario muy bien formación certificada y vamos ya con el último signo esta esta lectura de tarot tan impresionante emperador y sota de basto emperador emperador sota de basto pisi un aplauso para pisi Neptuno en pisi si señor una noche bajo la luz de las estrellas a la orilla de un lago podrá representar para la unión de pareja esos momentos tan especiales ahora bien lo natural se deberá combinar con lo material en un sentido práctico una vez que hayan realizado ese contacto inspirador sota el contacto inspirador que habla pisi la sopa de basto inspirador con la naturaleza podrán asistir a lugares confortables que los conduzcan a unirse mucho más en la intimidad y de eso te viene a hablar pisi la carta del emperador que te viene a reafirmar dicha información me quiero despedir porque es horóscopo del amor diciembre 2016 12 signo con la fortuna y hablando de fortuna y de cosas afortunadas quiero hablar del mensaje del maestro Jesús para las naciones el mensaje del maestro Jesús nos da una palabra que es una guía más allá de una guía de justicia una guía de buen proceder ¿sí? y esta carta tiene relación con el mensaje del maestro Jesús el día de hoy el maestro Jesús hoy extiende sus manos a nosotros para invitarnos a florecer florecer cada día florecer en nuestros corazones y en nuestras mentes vamos a abrir nuestros brazos a la energía bendecida del maestro Jesús el día de hoy también llega la mágica presencia llega la bendecida presencia de la Madre Celestial la Madre Celestial el día de hoy llega a nuestras vidas bendecida con corona de diamante para invitarnos también a caminar por un sendero de luz dice que ella con su mano bendecida nos aperturará los caminos bendecidos de luz para que seamos sus hijos bendecidos aquí en la tierra vamos a abrir nuestros brazos hoy como seres ganadores seres campeones que somos todas y todos a la energía bendecida de la Madre Celestial el simple hecho de haber asistido a este momento mágico terapia de luz de aplauso de alegría donde wow donde nos fortalecemos hacemos un poquito de terapia aplauso terapia lo denomino yo que nos puede dar algo de alegría algo de risoterapia yo creo que ya nada más este es un momento mágico muy especial del cual yo en lo particular Enrique salgo verdaderamente fortalecido salgo con una fuerza renovada e intento a través de esta aplauso terapia que ustedes también salgan de este momento tan mágico tan especial de palabra de luz con esa fuerza con esa energía para darle continuidad a su relación de pareja y los que están solteros entender los momentos para que también se puedan orientar hacia ese momento mágico que es el encuentro en pareja que hoy somos llamados en este diciembre a no permitir que el tercero se involucre lo vieron lo escucharon sino disfrutar de nuestra relación de pareja en dualidad como es lo debido como es lo y hacerlo de una forma mágica eso más que todo nos invitó la luz bueno con muchísimo respeto este fue el horóscopo 12 sin amor diciembre con muchísimo respeto para todas y todos ustedes un aplauso para todas y todos ustedes que sean tres que sean cinco que sean mil aplausos si recuerden este fue el horóscopo Enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomemed.blogspot.com muchas bendiciones a todas y todos que sean mil y todos que sean mil y todas y todos que sean mil Gracias por ver el video